Música Firme, muy firme, convencida que es momento de dejar la guerra atrás, ha llegado hermanos, hermanas, tiempo de abrazar con ternura este tiempo de la paz. Estoy con la más firme certeza que entre todos y todas reunidas haremos del mundo un cuento, donde todo sea saludable, ético, lúdico, valioso y tejiendo por la vida el dechado sea más hermoso, más fino, más bello, mejor hilado.